Así es, pitufitos. Me voy a buscar a Salvaje. Ya se extravió una vez y no quiero que vuelva a pasar. No es el único pitufo perdido. Encontré esta nota en el barranco. Los pitufines se fueron a vivir con Salvaje. ¡Qué problema! Hay que buscarlo sin tardanza. ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Qué espantoso! ¿Vivirán fantasmas aquí? Pues yo creo que sí. ¡Claro! ¡Oh, por favor! ¿Podrían dejar de ser tan miedosos? ¡Hola, hola, hola! ¡Oh, bye! ¡Salvaje! ¡Pitufísimo! ¡Qué alegría verte! ¡Oh, sí, sí! Yo también estoy feliz. ¡Oh, no! Preferimos no volver a la aldea. Venimos a vivir contigo. ¿Sí? ¿Nos dejas? ¡Por favor! ¡Somos fuertes y no comemos mucho! ¡Por favor! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Pronto, escrúpulos! ¡No tenemos todo el día! No me apresures, Gargamel. ¿A dónde me llevas? ¿Y de qué plan hablas? ¡Guácala, qué feo huele. ¡Es el dulce aroma del éxito! ¡Mira! ¿El hoyo de brea? Así es. Voy a sellar el pueblo pitufo con un volcán de alquitrán. Para que funcione, mi fórmula debe aplicarse directo en el centro del pozo. ¿Y cómo harás eso? ¡Ya verás en cuanto bajemos todo esto! ¡Oh, qué lindo es esto! Los árboles altos, la fresca brisa, la primavera, el agua... ¿Qué más desearíamos? ¡Yo pediría mi taza! ¡Quítalmelo! ¡Quítalmelo! Otra vez, soy solo un cangrejito hambriento. Hablando de hambre, ya quiero comer algo. Comila, comila. ¿Escucharon? Creo que vamos a comer algo natural y bueno. Pero, ¿qué es lo que comes? Ay, creo que es demasiado natural para mí. ¡Ay! ¡Bien, qué bien! ¡Oh, vamos! No dejarás que una lluviecita malogre todo. ¡Una lluviecita, eh! ¡Ya es el principio! ¡Precioso! ¡Qué bonita casita salvaje! ¿No es cierto, amigo? ¡Sí, realmente! No podemos decir lo mismo de los bailes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Caramba! No hay mucho para jugar en este lugar. ¿Qué haces para divertirte? Sí, divertirte. Como jugar pelota, fútbol... ...o jugar naipes. ¿Y esto es diversión? Estoy seguro que sí lo es. ¿Te acostumbrarás? No creo que sea fácil acostumbrarse. Tampoco yo. Prefiero bajar a donde estábamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, cielos! Sí, no pasó nada gracias a este arbusto. ¿Sabes qué pienso? Creo que este arbusto es... ¡Y esta hermosa! ¡Qué comezón! ¿Qué comezón? ¡Me muero de ganas de volver desde que salimos! ¡Está bien! ¡Váyanse! ¡Da igual! ¡No olviden que se pierden de la ocasión de su vida! Sí, y ahora que estamos solos... ¿Sabes de un ungüento, salvaje? ¿Podrías dármelo ahora? ¡Salvaje! ¡Pitufines! ¿Dónde están? ¡Ay, qué difícil! Es como encontrar una aguja en un pajar. ¡Papá Pitufo! ¡Por acá! ¡Pitufines! ¡Por mí los encontré! ¡Qué gusto! Sí, ¿tienes una pomada para la hiedra venenosa? A ver esto... ¡Qué alivio! ¡Ya me siento mejor! Sí, pero no me sentiré completamente feliz hasta que esté en la aldea. ¿Por qué Nat no está aquí? Se quedó con salvaje. ¿Qué te parece? Pues no podemos regresar. ¡Pero Papá Pitufo! Lo siento, Pitufines, pero debo ver a salvaje y también a Nat. ¡Debo hacerlo! Esa pomada de hierba sí que acabó con la comezón. ¡Qué pena que atrae tantos mosquitos! ¡Ay! Fabe salvaje, tú sí que caminas demasiado para un Pitufo que no parece tener una meta. Sí, me estoy divirtiendo. Así creo. Desde luego que me estoy divirtiendo. ¿Qué dirían los Pitufines ahora? Esta es la gran aventura. Libertad, naturaleza, la vida salvaje. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con permiso! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ya estoy listo para el descenso! ¡Mucho cuidado, por favor! ¡Pase bien lo que hago! ¡Ay! ¡Se atascó! ¡Ahora sí, Escolúmulos! ¿Estás bien? ¡Ay, sí! ¡Claro! ¡Ay! ¡Ahora pon la fórmula, según te dije! ¡Está bien! ¡Ahora sácame de aquí! ¡Ay, parece que esto se descompuso! ¡Cárgame! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chaperas! ¡Esto funciona muy rápido! ¡Esta sí me la pagarás! ¡Ay! ¡Ay! Me arrepiento de haber dejado la aldea. ¡Oge, oge, oge! ¡Oye, espera! ¡Oh! ¡Oh, todo o nada! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Lo que te dije, escrúpulos. El alquitrán se irá al bosque. Cubrirá todo a su paso, incluyendo la aldea Pitufo. ¿Escuchaste? Hay que avisarles. ¡C comenzó! ¡Ay, juje! ¡Ah jojuevo! ¡Me despido, me despido! ¡Sin pánico, sin pánico! ¡Mantenga la calma y mantenga...! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡PANICO! ¡¡¡¡¡¡¡¡POR podía pensar e te animasteza! ¡de seguro que te preocupo! ¡En esta dirección se fue papá Pitufo buscando a los pitufines. ¡Grandes Pitufos! ¡Esto es terrible! ¡Es mucho! ¡Pero qué es eso! ¡Mira! ¡Corran, Pitufines! ¡Suban a las rocas! ¡Ay! ¡Estamos atrapados, Papá Pitufo! ¡Y bueno, adontes horrorizados! ¡¿Qué será de nosotros?! ¡Pitufo! ¡Súbame! ¡Granes! ¡No estuvo mal! ¡Esto es terrible! ¡Si continúa así, llegará a la aldea! ¡Cárgamele! ¡Es el culpable, Papá Pitufo! ¿Cómo lo pararemos? Si pudiéramos provocar un desprendimiento de rocas, eso pararía la brea. ¡Pero está profundo! ¡Es muy difícil! ¡Asombroso! ¡Sí que es veloz! ¡Papá Pitufo! ¡Mira! ¡Date prisa, salvaje! ¡Date prisa! ¡Viva! 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 ¡Ya está a salvo! ¡Buen trabajo, salvaje! ¿De qué te ríes? ¡Es que me acordé de quién vive en esa dirección! ¡Esos azulados, sabrosos y asaditos Pitufos ya estarán listos! ¡No llegues ese! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué es? ¡Nada! ¡Ay! ¡Rápido a la chimenea! ¡Ay! ¡Cárgame el otro éxito tuyo! ¡Ay! ¡Cómo odio a los Pitufos! ¡Los odio! ¡Y así, salvaje, por salvar la aldea, te condecoramos con la Pitufísima Medalla de Honor! ¡Horre, horre! ¡Horre, horre! ¡Horre, horre, horre! ¡Es para adornarte! ¡Salvaje, eres bienvenido a vivir en la aldea si tú quieres! ¡Claro! Y si te quedas, con gusto te enseñaré cómo vestir a la moda. ¡Te vestirás con tu propia ropa y zapatos! ¡Y yo, Pitufo filósofo, personalmente te leeré todas y cada una de mis frases célebres! ¡Sí, claro, entiendo, salvaje! ¡El bosque es tu verdadera casa! Y creo que descubrí que la aldea es para mí. Aunque sí quisiera verte otra vez. Vendrás a visitarnos, ¿verdad? Hola, hola, hola. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, salvaje, que te vaya bien! ¡Odio las despedidas! ¡Yo también! ¡Adiós, adiós!